Dos invitados muy especiales, dos músicos, uno de ellos de la ciudad de Bogotá, Fabio Martínez, y una de ellas, Sara Lazo, de la ciudad de Pasto, que están en Bogotá haciendo unos proyectos muy interesantes que nos vienen a presentar el lanzamiento muy especial de una canción. Sarita, qué gusto tenerla por acá, bienvenida. Muchas gracias, Jimmy, ¿cómo estás? Aquí muy contenta de estar con ustedes desde la capital, pero siempre evocando a la tierrita. Fabio, qué gusto, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Jimmy, muchas gracias por la invitación, también contenta de estar aquí contigo en este lugar tan especial. Bueno, le vemos dos proyectos muy interesantes, Defensa y Ayodemonte, son dos proyectos musicales, hablemos así como cortico de cada uno de ellos. Sara. Hola, bueno, sí, perfecto. Ayodemonte y Defensa, dos agrupaciones hermanas, nacidas aquí en la capital, con integrantes de la ciudad de, perdón, del departamento de Nariño, de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Muy contentos de haber hecho, digamos, esta música que reivindica mucho el territorio, que da lugar a que acompañemos un poco las protestas sociales, las movilizaciones populares. Contentos de acompañar esos procesos bonitos desde el campesinado y las comunidades indígenas. Así que, bueno, ambas agrupaciones con estilos distintos, pero buscando un mensaje y es siempre fortalecernos y defendernos siempre, de alguna manera, de todo lo que está ocurriendo en el país. Bueno, Sara, estamos de lanzamiento musical, hablemos un poquito del tema que van a presentar. Sí, hoy estamos de lanzamiento musical, estamos con nuestro nuevo sencillo, se llama Defensa, del grupo Defensa Colectivo. El temita se llama Semilla y Semilla es un tema cantada hacia la memoria que tiene un pueblo a través de las semillas. Entonces, estos procesos como somos custodios de nuestros alimentos, de nuestro territorio y como también resaltamos la labor de las comunidades y del campesinado en la protección de nuestra biodiversidad. Entonces, aquí está Hoy Semilla, lanzándose con ustedes, disponible ya en todas las plataformas digitales para que nos sigan y, bueno, espero que les guste y que nos sigan en todas las redes. ¿Has ido bien con el proyecto, Fabio? Sí, sí, afortunadamente, digamos que hemos tenido una muy buena aceptación, sobre todo a donde queremos llegar en últimas que es a los territorios, ¿cierto? En los departamentos, digamos, que están más alejados de la ciudad. Aquí, digamos, como hablamos con algunos compañeros en la ciudad, es que a veces no se siente el conflicto que ocurre en el país, sin embargo, es que en los territorios, así que digamos que la música está llegando, debe llegar y es precisamente a esas comunidades a las que queremos cantarles, ¿no? Porque finalmente la música que hacemos desde Defensa y a Jomonte es principalmente para las personas que están ubicadas en los territorios. Bueno, redes sociales, Sara. ¿Cómo los puedes decir? Nos encuentran en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Apple Music, como Defensa Colectivo y como Ajo de Montre. Bueno, un saludito para la gente de Pasto. ¿Disculpa? Un saludito para la gente de Pasto. Desde Bogotá. Un saludo para toda la gente de Pasto, para mis paisanos. Los quiero mucho. Estamos haciendo música del territorio para el territorio, de la gente para la gente y con muchísimo cariño desde la capital de Colombia. Les enviamos un fuerte saludo. Los invitamos a escuchar Semilla, de Defensa Colectivo. Y les mandamos un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para toda la gente de Pasto, contentos de estar con ustedes, de verdad, con mucho cariño, para una tierra tan hermosa como lo es Nariño y es claramente Pasto. Vale, muchas gracias. Ahí está entonces televidente Sara Lazo, cantante y Fabio Martínez, compositor y músico con dos proyectos muy interesantes en la capital de Colombia y por supuesto querían presentárselo a todos ustedes. ¡Suscríbete! Y la semilla canta en la tierra Tiende tu vientre, sana las penas Cubre la vida de mis hermanos Puente, alimento, hombre arraigado Hice la semilla sobre la tierra Vida la vida que me apacienta Somos origen, somos la arteria Del corazón que nos alimenta Yo sembraré las semillas de mi pueblo.